Roberto, contanos, entendemos que durante esta madrugada en Córdoba hay cuatro focos de incendios activos en la provincia. Sí, tremenda noche, pasamos de las 22.30 hasta hace una hora. Hace una hora ya está declarado contenido los cuatro incendios que tuvimos, están en guardia de cenizas, pero es casi que no podemos prometer nada porque el viento que tenemos en las sierras ahora es muy, muy fuerte. A esta hora todavía hay ráfagas de 40, 50 kilómetros por hora, mientras más arriba hay más viento, esto hace que el viento norte, que sea cálido, entonces seca más el ambiente y aumenta la temperatura, que es lo que vamos a tener durante el día, viento, alta temperatura y baja humedad. Este combo es perfecto para estas cosas, para estos incendios, porque se propagan muy rápido, es como que van casi a paso de hombre avanzando. Entonces tenemos que recordar a la población que estamos en riesgo extremo de incendios forestales y que está prohibido prender fuego en toda la provincia de Córdoba. Así que esas son las condiciones hoy. Roberto, se estaba hablando inclusive de algo más peligroso, por más que están contenidos, como vos decís, pero de una rotación en el viento, lo cual sería todavía, digamos, peor, ¿no? Bueno, hasta la tarde va a entrar un viento del lado sur, que va a hacer bajar la temperatura, va a tener también una intensidad importante y posiblemente se genere, yo no soy meteorólogo, es lo que nos están comentando y lo que estoy leyendo, pero posiblemente tengamos algunos sectores donde haya lluvias y posiblemente algunas tormentas, esto nos daría un alivio. Pero hay que ver, es muy bajo el porcentaje de posibilidades. Pero sí seguramente va a humedecer en algunos lugares y esto posiblemente de unos alivios. Anoche han trabajado 10 cuarteles de bomberos. Miren, el incendio, el más complicado fue el de Villa Jardino, que se desató y se declaró a las 3 de la mañana, 2 y media aproximadamente. Allí trabajaron los cuarteles de Villa Jardino, que llegaron muy rápido, de La Falda, Los Cocos, La Cumbre, Capilla del Monte, toda la gente de la ETA, que eran como 50 personas trabajando a las 3 de la mañana, igual que el de Nina Clavero, que por suerte estaba, los dos que fueron al norte de Cura Ardochero, y cerca de Nina Clavero, los dos fueron cerca de las rutas en lugares que se pudo llegar. Porque este es el problema, cuando tenemos incendios en las sierras que a veces son lugares inaccesibles, allí se nos complica mucho. Entonces, y que sepa la gente que nos tiene que dar una mano avisando cuando hay una columna de humo, porque los cuarteles, todos los cuarteles, estamos en la alerta amarilla y estamos con esta alerta temprana, digamos, y con todas las guardias reforzadas. Así que queremos agradecer también a los bomberos al Plan del Fuego que nos da toda la logística necesaria. Obviamente que no se pudieron usar helicópteros ni nada, pero tenemos todos los recursos necesarios para apagar estos incendios, pero nos tienen que avisar. Bien, Roberto, muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bien, los incendios contenidos entonces.